Así de esta manera escuchamos las palabras del señor Víctor Villalagui, presidente de Infona. El primer seminario regional por una agricultura es sustentable. ¿Qué propicio podrá mencionar e invitarle aquí en el escenario al ministro de la SEAN, el señor ministro Orlando Barreto? ¡Fuerte aplauso de todos los presentes! Muy buenos días para todos. En la persona de la dueña de casa, el señor intendente, el presidente de la cooperativa Conronar, Don Darcy Bortoloso, un gran amigo. A todos los representantes de las diferentes cooperativas, directivos, a los alumnos que están presentes y acompañando hoy, a los productores que son los mayores protagonistas, al presidente de la Infona, al amigo Víctor Llampay, al equipo de la Secretaría del Ambiente, a mis asesores, a todo el equipo de Paisaje y Producción Verde, a los amigos de Paraguay y Diversidad, al representante de la Gobernación del Alto Paraná, al amigo Creírton, señores concejales municipales, departamentales. Bueno, realmente un honor y una alegría estar aquí presente. Yo siempre que vengo a confundir, digo que estoy en mi casa, presidente, yo creo que siempre somos bienvenidos. Y realmente, mirando esta convocatoria, salón lleno, presidente, porque acá se ve bastante bien, salón lleno, vemos la responsabilidad y el compromiso que hay de los productores y de los jóvenes, por sobre todas las cosas, en realmente absorber, aplicar y apostar a nuevos sistemas de producción, que realmente van a hacer el cambio en el campo. El Paraguay es un país 100% agropecuario. Ustedes viven en una de las zonas del país más productivas del mundo. Como bien mencionó el presidente del Infosna, el presidente de Cucronar y el intendente, especialmente lo que dijo el intendente, fueron palabras bastante claras, y es lo que muchas veces se consume en las capitales del país, pero no saben lo que se vive en el campo. Para mí es fundamental hoy en día apostar a buenas prácticas agrícolas en la producción agropecuario. El Paraguay ha evolucionado y sigue evolucionando en lo que es la agricultura. Yo creo que hoy en día apostamos a una agricultura tecnificada 100%. Hoy en día no se puede mentir. Hoy en día tenemos las redes sociales, hoy en día tenemos medios de prensa escritos, hoy en día tenemos el WhatsApp, que son herramientas en las cuales la información llega al segundo. Entonces, realmente tenemos que trabajar todos juntos para que lo bueno que se está haciendo y la manera en la cual se está produciendo hoy en día en el Paraguay sea conocida por todos los paraguayos, no solamente por el departamento de Alto Paraná. Para mí siempre es un placer estar aquí presente en Copronar, porque es una cooperativa modelo en la cual ha apostado al fortalecimiento de la capacidad instalada, la capacidad de la cooperativa en lo ambiental y en lo forestal desde el primer día. Y realmente es algo que hay que replicar. Hablaron también de la diversificación. La diversificación de la finca es fundamental. Hoy en día producimos más en menos superficie. El sector forestal está creciendo y es una opción de producción. Y aparte de ser una opción de producción, también es una medida de mitigación a los efectos del cambio climático, a la degradación de suelos y a otros factores ambientales que estamos viviendo día a día. Entonces tenemos que apuntar a ese tipo de medidas. La siembra directa. Así que el próximo seminario, presidente, se trata de siembra directa. La siembra directa es una herramienta y un sistema de producción de bajo impacto en el suelo. Es una buena práctica agrícola, pero los productores y muchas veces las cooperativas no saben venderlo. Es lo que estamos hablando con Sergio, acá el presidente de la cooperativa Compronare, cuando fue a Bocarme hace rato. Tenemos problemas de comunicación, difusión y marketing. Entonces, realmente hay que destacar el esfuerzo que está haciendo el productor paraguayo hoy en día. Se están cumpliendo, se están adecuando ambientalmente. Y como yo digo, los mayores preocupados e interesados para conservar el medio ambiente deben ser los productores. ¿Cuál es el mayor recurso que ustedes utilizan día a día? El suelo. Entonces, ustedes deben ser los mayores preocupados, responsables y comprometidos a que las buenas prácticas utilizadas realmente sean sostenibles en el tiempo. Y a eso nosotros lo estamos apostando con diferentes iniciativas del gobierno. Paisaje de producción verde, que está coordinando la Secretaría del Ambiente conjuntamente con el PENU. y varias instituciones del Estado y el apoyo a la gobernación. Es justamente para que ustedes puedan, pueda haber un intercambio permanente de experiencias entre el productor y el gobierno municipal, departamental y el gobierno nacional. en la cual nosotros podamos destacar las diferentes acciones y actividades que están realizando y poner en puesta en valor todas esas acciones. Muchas veces ustedes dicen un sistema silvopatorial, un ejemplo. Es una buena práctica agrícola, es una práctica que mitiga el efecto del cambio climático, que permite mayor productividad, que permite producir carne, pasto, leche y madera. Por ejemplo, es uno de los sistemas que podemos nombrar. La siembra directa, como dije el otro, la reforestación, no forestación, para el cuidado de las cuencas hídricas, que es otro factor fundamental en la cual se mejora la calidad del recurso hídrico específicamente. Y aquí lo que tenemos que tener en claro es seguir creciendo, seguir produciendo, no a través de los recursos naturales, sino con los recursos naturales. Debe haber un equilibrio. Y eso es lo que nosotros, como gobierno nacional, estamos queriendo instalar, proveerles a ustedes las herramientas para que realmente puedan trabajar producir alimentos al mundo, porque esa es realmente una de las cosas que mejor se va a hacer el paraguayo. Y el propio presidente de la República ha firmado un acuerdo internacional en París, en la cual se establece que uno de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio es la seguridad alimentaria. Entonces, para eso debemos trabajar todos juntos, para seguir produciendo alimentos, pero también que producir alimentos sea una actividad considerada armónica con el medio ambiente, no que vaya en contra al medio ambiente. Por eso para mí es fundamental este tipo de debates, este tipo de seminarios, en la cual realmente se le haga partícipe al principal protagonista, que es el productor y los jóvenes. Porque ustedes son los agentes de cambio, ustedes son los que realmente van a adquirir estos conocimientos y van a implementarlos. Hemos avanzado bastante, pero falta mucho. Nosotros estamos comprometidos con todas estas iniciativas, hay un gran apoyo que se está llevando a cabo del gobierno nacional en la región oriental, también con nuestro presidente de la FECOPRO, que estamos trabajando en el Chaco, con otras varias iniciativas. Entonces, yo creo que cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando ya de temas indispensables que debemos incorporar en nuestro día a día. Conservar es igual a... ¿Cómo era, presidente? Progresar. Progresar, así mismo. El eslogan de compromiso que siempre lo utilizo. Entonces, para mí eso es fundamental. Esa es realmente apuntar a un desarrollo sostenible en la cual se debe incorporar y no puede ir de manera diferenciada lo económico, lo social y lo ambiental. Por eso, para nosotros, una vez más, es un placer estar aquí presentes, compartir con ustedes las diferentes experiencias, que también sepan todos los productores, las autoridades locales, que el gobierno nacional apoya, impulsa y acompaña estas iniciativas de suma importancia para el Paraguay. Porque si nosotros no tomamos medidas a tiempo, podemos vernos penalizados en los precios de nuestros commodities, se pueden ver cerrados algunos mercados. Entonces, depende de nosotros que realmente ese cambio llegue ahora. llegue ahora y que se lo haga de manera gradual. Cuando hablamos de medio ambiente, siempre tenemos que utilizar la palabra gradual, porque todo es a mediano y largo plazo. La ventaja que tenemos es que nuestra tierra es tan fértil y la restauración, la recomposición de manera natural es muy rápida. Entonces, estamos a tiempo de corregir ciertas prácticas, de corregir ciertos sistemas de producción que ya no están acordes a la era que vivimos. Entonces, para eso tenemos que trabajar todos juntos. Nosotros, como autoridad ambiental, vamos a encargarnos a darle las herramientas, de ser bien claros en las normativas, en las leyes, porque eso también es otro tema fundamental. Muchas leyes se desrealizan en cuatro paredes, muchas leyes se realizan, lo realizan directamente abogados que no conocen la realidad del campo y eso es lo que nosotros estamos trabajando día a día, saliendo, a recorrer, a conocer lo que se vive en cada departamento del país para que realmente busquemos ser más prácticos, ser más prácticos, reducir las leyes y ponerla en práctica y ser más eficientes en las que ya tenemos. Así que celebro realmente una vez presidente esta excelente convocatoria, esta responsabilidad, este compromiso que siempre ha demostrado la cooperativa COPLONAR. Nosotros, como Secretaría del Ambiente y como Gobierno Nacional, vamos a seguir impulsando y apoyando y siempre vamos a estar presentes en toda la actividad que refieran al medio ambiente, así que felicitarlo a todos y bueno, que este realmente sea un día hermoso y excelente para asimilar, aprender, compartir experiencias y realmente después aplicarla a la diferente finca al país. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del ministro de la SEAM, ministro Rolando de Barros Barretón. Muy buenos días a todos, yo soy María José Mendoza, soy directora de la Dirección de Servicios Ambientales de la Secretaría del Ambiente y específicamente voy a hablar de una política que está impulsando el Gobierno y la Secretaría del Ambiente muy fuertemente que es la Ley de Servicios Ambientales, es la Ley 3001 que es de valoración y retribución de los servicios ambientales. Para hablar un poquitito de la ley, si bien esta ley es bastante vieja por decirlo de una manera desde el año 2006, con este gobierno y con la administración del ingeniero Rolando de Barros Barretón nosotros estamos impulsando esta normativa y ha tenido mayor efecto y mayor impacto a nivel nacional. Esta ley tiene dos decretos reglamentarios, uno del año 2007 y otro del año 2013 y tiene sendas para soluciones emanadas por la Secretaría del Ambiente. Para hablar un poquitito de cuál es el objetivo de la ley, es propiciar la conservación, la protección, la recuperación y por sobre todo el desarrollo sustentable de la diversidad biológica y de los recursos del país a través de dar una retribución justa y oportuna a los que generen estos servicios ambientales. Para hablar un poquitito de qué son los servicios ambientales, debemos saber qué son los servicios ecosistémicos que son componentes de la naturaleza que están directamente disfrutados y consumidos por el bienestar humano. Podemos decir que los servicios ambientales se entienden por los servicios ecosistémicos que benefician de manera directa o indirecta a las poblaciones y son valorados en términos económicos. Los beneficiarios de esto pueden ser socioculturales, ambientales y económicos que es lo que nos ayuda en estos servicios a un preparamiento de la vida cotidiana. Para hablar un poquitito cuáles son los servicios ambientales reconocidos por la ley, podemos citar en tres grandes puntos que tenemos el primero carbono, en estos tenemos ¿cuáles son estos sistemas? Tenemos ahí reforestación, tenemos la conservación de bosque, el manito y protección de bosque, también tenemos plantaciones urbanas, todos estos servicios, hoy nosotros en la Secretaría del Ambiente tiene un proceso técnico-administrativo para poder adherirse al régimen. Luego tenemos lo que son recursos hídricos, diversidad, biodiversidad y también belleza escénica, en esta belleza escénica habla específicamente de áreas estatales o políticas que hayan sido declaradas como reservas. Y por último tenemos suelos, en este punto tenemos específicamente la recuperación y protección de los suelos, también procesos o actividades que puedan mitigar los cambios respecto del cambio climático. ¿Quiénes son los prestadores de servicios ambientales? Estos prestadores pueden ser todos aquellos que tengan un excedente de reserva legal o a todas las normas establecidas por las normativas vigentes relatando la ley por el estado 422 como otras las de recursos hídricos de la franja de protección de cursos hídricos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los beneficiarios en realidad somos todos, ¿por qué? porque nos da oxígeno, nos da mayor productividad, nos da agua apta para poder beber y también para las producciones. Esta normativa habla de los obligados a invertir en servicios ambientales, o sea, una vez que nosotros tengamos nuestros servicios ambientales, ¿quiénes son aquellos que nos pueden adquirir estos servicios? Tenemos tres grandes grupos definidos por la normativa, tenemos los primeros que son las sentencias judiciales, en este proceso las sentencias judiciales son aquellos jueces que dictan sentencia para la compra de servicios ambientales, pueden ser en cantidad de hectáreas o también en valor monetario. Otra, que es la que estamos impulsando desde el gobierno, son las obras y actividades definidas como de alto impacto, la normativa define cuáles son estas obras y estas actividades, tenemos otro punto, el déficit de reserva legal de bosque. Si un propietario de la finca no cumple con el 25% de la reserva de bosque, puede adquirir servicios ambientales para poder compensar este déficit. Acá podemos ver las obras y actividades de alto impacto, son bastante largas, ¿verdad? Pero para explicar un poquitito que la normativa divide en dos, por una parte obras y por otra parte actividades, la diferencia va bastante bien. es en el decreto 11.202 del año 2013. Y acá tenemos las actividades de alto impacto ambiental. Para hablar un poquitito, para la normativa de servicios ambientales utilizamos los criterios técnicos de zonificación que vemos el país se ha dividido en 11 corregiones para que estos pruebas puedan ser tasados para que tengan un valor monetario en realidad. Estos son los valores monetarios establecidos como un valor nominal y referencial por parte de la Secretaría del Ambiente. Se utilizó como base de lo que es el costo de oportunidad de la tierra con varios factores también ambientales y forestales. Ha sido un proceso totalmente largo y estamos en... Pueden ver que estos valores son valores hectárea-año, ¿verdad? Pero depende mucho también del mercado al momento de realizar la transacción. Acá podemos observar que actualmente existen 21 áreas certificadas en todo el país, lo que equivale a 53.468 hectáreas. Tenemos aproximadamente un proceso de certificación de 300.000 hectáreas. Hablamos de la certificación porque por parte de la Secretaría del Ambiente realizamos verificaciones in situ en la zona para verificar que exista el excedente más allá de lo que puedan mostrar las imágenes satelitales. Acá podemos observar cuáles son todas las fincas hoy certificadas. Esto está actualizado realmente al mes de julio. Hoy ya tenemos una nueva certificación o sea que tendríamos 22 áreas certificadas. ¿Cuáles son las modalidades de operación? Existen dos modalidades pero la que está totalmente reglamentada es la primera la de certificado de servicios ambientales emitida por la Secretaría del Ambiente. Este certificado lo firma el Ministro de la Secretaría del Ambiente y la transacción es directa. Esta transacción lo hace la oferta y la demanda se realiza sin intermediar con la Secretaría del Ambiente. La modalidad cuando sea título-valor estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para que estos títulos-valores puedan entrar a la bolsa de valores y puedan ser vendidos internacionalmente. Esta modalidad es el certificado de servicio título-valor saldría la normativa por un decreto en lo que dice el Ministerio de Hacienda entonces esperaríamos tener que para fin de año en un proceso de consultoría con Fundecor una fundación internacional estamos trabajando en este proceso. Actualmente tenemos 15 transacciones realizadas por un total de 6.486 hectáreas lo que equivale a 15.000 millones de guaraníes y es lo que ven ahí. Estas transacciones se realizaron prioritariamente por sentencias judiciales y las obras actividades de alto impacto ambiental. En este mes de agosto la ANDE ha llamado a la licitación pública y hicieron la apertura de los sobres para la compra de servicios ambientales por 3.000 millones de guaraníes también Yacineta se ha puesto en marcha para adecuarse a la normativa porque entra su actividad entre las obras de alto impacto ambiental entonces deberían estar haciendo la compensación. Todos estos datos están disponibles en la página web de la CEAM en la parte de servicios ambientales. Bueno, ¿y por qué es la importancia del cumplimiento de la ley 3.001 para nosotros como gobierno? Porque va directamente con el PND 2030 es la estrategia ambiental del país y tiene como vértice la retribución de los servicios ambientales. Es un incentivo para la conservación con los objetivos de desarrollo y de producción representa un beneficio económico para el proveedor del servicio es una herramienta para promover la adaptación de uso de la tierra que genere servicios ambientales y es una fuente potencial de ingresos para la población rural. Tenemos comunidades indígenas certificadas que han entrado al proceso hoy tenemos solamente dos que han terminado el proceso pero tenemos doce que se encuentran en proceso de certificación y eso es todo que han entrado que han entrado a la población que han entrado a la población y eso es todo Gracias.